La doctora María de la Rocío Sáenz visitó el cantón, aprovechó para ver los avances en la nueva torre médica y destacar el beneficio que traerá para miles de usuarios de la zona sur, tecnología de punta que colocará a este centro médico entre los mejores del país. Hemos visto el avance, todavía obviamente están en obra gris, tiene un servicio de emergencias para atender 46 personas en observación de diferente tipo, tiene una excelente distribución tanto para hombres como para mujeres, para niños, para personas de cuidado crítico, una gran sala de atención de emergencias en sentido ambulatorio, el costo son cerca de 6 mil millones de colones, va totalmente equipado con todo el sistema digital, va a iniciar con el expediente electrónico en el servicio de emergencias. La reducción de las listas de espera son aspectos donde se concentran los esfuerzos de la Caja Costarricense de Seguro Social por estos días. Presentaron uno de los proyectos más innovadores en el tema de reducción de las listas de espera en otorrinolaryngología, han estado trabajando en cirugía general y en algunas otras, hay una gran movilización en la región y estamos para adelante con una gran inversión. Para el próximo año no solo se verá beneficiada la nueva área de emergencia, sino también el resto del hospital. Y en el siguiente año ya se aprobó el presupuesto, se habían incrementado los recursos para todos los establecimientos de salud para el equipamiento, entonces si bien ahora podemos ver la inversión aquí en el servicio de emergencias, además el resto del hospital tiene recursos para ir cambiando las camas, los monitores, etcétera, y poco a poco la gente va a ir sintiendo, digamos, ese cambio y esa mejoría en la calidad de la atención. La presidencia ejecutiva tuvo varias reuniones importantes en esta visita a Relámpago al Cantón. Bueno, hemos estado viendo algunos temas, fuimos a ver un terreno que se le donó a la institución para la construcción de un área de salud, este, vinimos hoy acá, tenemos una reunión que nos han invitado a las cooperativas y vamos para allá a ver qué desean conversar con nosotros y estar ahí atentos. La próxima visita sería en febrero para la inauguración de la Torre Médica de Emergencias.